Bienvenidos, queridos espectadores. Una jornada más a este Noticias Sierra de Cádiz que cada día ponemos en funcionamiento para llevaros en directo toda la actualidad de la comarca. Una jornada que hoy viene marcada porque he recibido los datos, esto ya es casi noticia, los datos del COVID al inicio del programa. Así que ya tengo los datos de hoy que siguen confirmando que la cosa se relaja por la Sierra de Cádiz y que ya vivimos con tasas algo más bajas que estos días atrás. Que tantos dolores de cabeza nos han traído, ¿verdad? Hoy la tasa se sitúa en 841 afectados por esta enfermedad por cada 100.000 habitantes en la sierra frente a los 893 de ayer. O los datos de semanas pasadas del viernes anteriores como 1065 el pasado 929 el anterior. Es decir, la cosa se va relajando de alguna forma en la sierra. Así que estamos contentos por eso, estamos contentos porque se permite eso. Dato negativo es que se registra un fallecimiento más en la comarca de manera oficial al menos. Dicho esto, bueno, pues hoy tenemos muchas cosas que ir repasando, muchas noticias sobre la mesa que vamos a ir desgranando. Ya saben que no solo de COVID viven los informativos, por llamarlo de alguna forma, y no solo de COVID vamos a hablar nosotros hoy. Vamos a hablar de otras muchas cuestiones que tienen que ver con nuestros municipios. De hecho, hoy traigo mucha, mucha, mucha información. Así que tienen dos horas para estar aquí con nosotros. De hecho, creo que tenemos la primera conexión preparada, en concreto con Villa Martín, donde una persona, una mujer que pertenece a la agrupación local de Andalucía por sí, va a contar con un cargo a nivel regional. Y bueno, queríamos contarlo desde aquí como una información más que atañe a nuestra comarca de la Sierra de Cádiz. Así que tenemos allí a Juan Manuel López, nuestro compañero, que nos puede contar las novedades que hay con respecto a este tema. ¿Qué os digo y qué os cuento? Vamos a escuchar a Curro. Bueno, pues Antonio, estamos en Villa Martín, estamos en la sede de Andalucía por sí. Estamos aquí con Susana Toro. Susana, buenos días. Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. Y estamos aquí hoy porque Susana Toro ha sido elegida vocal de la Coordinadora Nacional de Andalucía por sí. La única mujer de la sierra que está dentro de ese organigrama. ¿Es así? Así es, sí. Esta semana salieron los resultados, he salido elegida. De hecho, la única de la sierra, ¿vale? De Cádiz habemos dos vocales y uno es de la bahía y yo de la sierra. Es una candidatura donde se presentaron, al parecer, 23 personas y tú has sido la segunda que ha sacado más votos, ¿no? Sí, hombre, yo quiero agradecer a toda la gente que ha puesto su confianza en mí. Ha sido muy grato, descubrí que he sido la segunda más votada de todos los militantes de Andalucía, vamos, de toda Andalucía. Pues he sido la segunda con 110 votos, creo que un 40 y algo por ciento de los votos, sí. Y el coordinador nacional, creemos que es el alcalde de Corea del Río, ¿pues es? Sí, Modesto González, alcalde de Corea del Río, sí. También comentar que mañana tenéis ya el primer comité nacional, ¿no? Donde ya me imagino que pondréis los caros cada uno, tendrá cada uno su distribuida y el organigrama del partido, ¿no? Sí, mañana ya a las diez y media empezamos a trabajar en la primera reunión de la coordinadora nacional. Estamos convocados todos, somos 21 miembros en total, ¿no? El coordinador nacional Modesto, después hay un coordinador de cada provincia, tres coordinadores más de organización, administración y comunicación y los nueve vocales de la coordinadora. Susana, ¿y a nivel personal qué es lo que te ha impulsado a presentarte a esta candidatura? Bueno, a nivel personal lo que me ha impulsado es lo mismo que me ha impulsado a entrar en la política, ¿no? Siempre ha sido el coraje y la impotencia que te da de que los andaluces no se nos escuche, de que no lleguemos a ningún sitio. Y eso es lo que te impulsa a entrar primero en política, después en un partido político dentro de un ayuntamiento y ya después pues el camino me ha llevado adentro de la coordinadora nacional. Imaginamos que a partir de mañana pues ya habrá una directrice dentro del partido que fijarán una hoja de ruta para poder llegar a las próximas elecciones andaluzas. Pero te quería comentar, ¿vos te habéis hablado de RECO con Modesto, o en este caso con el coordinador nacional de más o menos qué líneas quiere llevar a cabo? Bueno, las líneas que Modesto quiere llevar es lo que venía haciendo ya Joaquí Bellido, que era el anterior coordinador nacional, ¿no? Llegar a toda Andalucía, que todos los andaluces se nos escuchen en todos lados, pero claro, ya tener una iniciativa un poquito distinta, ser un poquito más contundente. Y es lo que vamos a tratar mañana, mañana va a ser la primera toma de contacto, nos conoceremos todos bien, aunque ya nos conocemos la mayoría, y empezar a marcar la línea de trabajo que vamos a seguir. Porque Andalucía por sí, un partido joven, que lo que queréis ahora mismo es dar impulso y fomentar el andalucismo, ¿no? Claro, sí, somos un partido joven todavía, nació en 2016, y claro, Andalucía por sí, lo que quiere es empezar desde abajo hacia arriba, es decir, desde los municipios a Andalucía y luego, si pudiera ser, pues hasta España, ¿no? A todo el nivel. Y de hecho, ahora mismo lo que tenemos son ocho alcaldías, que es bastante importante para un partido nuevo, y 104 concejales en toda Andalucía. Queremos empezar de ahí hacia arriba. También imaginamos que los vecinos, vosotros que tenéis que tocar más bien la calle más que nosotros en ese sentido, siempre están comentando que hace falta un partido andaluz para los andaluces. Imagino que será una de vuestras premisas, ¿no? Hombre, claro, esa es la premisa más importante y primordial que tenemos, ¿no? Porque los vascos, los gallegos, porque los catalanes, todos tienen sus partidos que los representan y que luchan por los catalanes y por los vascos, ¿no? Y por su tierra. Nosotros no tenemos eso y es lo que Andalucía necesita y los andaluces sobre todo. Es lo que queremos. Ahora los catalanes, precisamente, este fin de semana tienen las elecciones y al parecer, según las encuestas, van a ganar los partidos que son nacionalistas de allí, que defienden lo catalán. Guste más o guste menos, pero es lo que parece que las encuestas dan así. Es lo que vosotros pretendéis aquí en Andalucía, que haya un partido andaluz con fuerza y con voz, ¿no? Hombre, claro, yo creo que el pueblo catalán sabe y conoce ya desde hace muchos años que lo importante ya no es tanto, si eres izquierda, derecha, centro, como que defiendan y protejan el pueblo catalán en este caso, ¿no? Y lo que nosotros queremos para el pueblo andaluz. Eso es lo más importante, poder conseguir financiación en el centro de España para poder traerla a tu comunidad autónoma, que al final es lo que vale, ¿no? Bueno, me hablabas que tenéis ocho alcaldías en toda Andalucía, pero lo que sí es cierto es que las alcaldías que tenéis, la mayoría repiten, que cuando salen una vez, cuando menos son dos legislaturas o incluso tres, ¿no? Hombre, claro, hasta ahora la gente ha podido comprobar que a los andalucistas, ¿no? Lo que el referente que tenemos es gente que está aquí para trabajar, no buscamos poder, no buscamos dinero, lo que buscamos es trabajar y luchar por mejorar siempre. Y eso, pues, la gente al final lo ve y volvemos a salir elegidos. Tus compañeros de corporación aquí de Villanar, ¿qué es lo que te han comentado cuando tú decidiste dar el paso de presentarte a vocal de Andalucía por sí? Pues, mis compañeros, la verdad es que yo no había dicho nada porque yo me presenté porque recibí, hombre, siempre he tenido esa iniciativa, ¿no? Pero me llamó personalmente Modesto González, el coordinador nacional, y ese fue el que me dio el impulso. Una vez que él me llamó, ya se lo comenté a mis compañeros y todos me apoyaron y ahora, pues, evidentemente, todos me han dado la enhorabuena y felicitándome, claro. Susana, ¿y a nivel personal qué es lo que tú quieres aportar o vas a aportar a Andalucía por sí? Hombre, pues, a nivel personal lo que voy a aportar principalmente son muchas horas de trabajo, que creo que es lo que... Aún más de las que ya están. Aún más de las que ya estoy dedicando en el ayuntamiento, porque creo que es lo que hace falta, ¿no? Trabajo y trabajo y trabajo para poder llegar a todos lados. Y como bien comentaba antes, que la voz del andalucismo llegue primero a Andalucía con fuerza y después, si hace falta, pues fuera de España, ¿no? Hombre, claro. Perdón, fuera de España, fuera de la frontera. Sí, te entendió. Hombre, claro, lo primero es que llegue a todos los andaluces. Eso es lo más importante, ¿no? Que nos concienciemos porque todos los andaluces ven el problema que existe aquí, que es que no somos oídos en ninguna parte. Pero, claro, después a la hora de la verdad no le ponemos solución. Lo que queremos es que todos los andaluces se conciencien y que al final esto tenga un resultado. Y si hay que ir a todos los puntos de Andalucía, pues se irá a todos los puntos de Andalucía. Lo que es cierto es que me imagino que cuando tengáis este primer comité hablaréis de organizar una infraestructura adecuada, como tú bien dices, para llegar a toda Andalucía y dar el mensaje de Andalucía por sí y que ningún andaluz al menos sepa de que está ahí, ¿no? Hombre, claro, sí. Es un trabajo que ya inició, como te he dicho, Joaquín Bellido, el anterior coordinador nacional, que realmente se pateó toda Andalucía. Pero realmente el andalucismo tiene más implantación lo que es Sevilla, Cádiz, Málaga. Lo que queremos es que llegue a todos los sitios. Si en el resto de provincias conseguimos implantarnos tal y como estamos aquí, vamos a ir progresando y vamos a llevar un buen camino, creo. Además, imaginamos que gente joven como tú utilizaréis el tema de redes sociales, ¿no?, que está ahora a la hora del día, para llegar a mientras más gente mejor, ¿no?, y mandar el mensaje que queréis enviar, ¿no? Sí, claro. El partido está en Facebook, en Instagram, en Twitter, en todos lados para poder llegar lo más lejos posible. Claro, también tenemos la juventud de Andalucía por sí, que lleva en ese camino ya más especializado, porque es gente más joven y que está más hecha todo eso. Y al final llegar a todos los sitios, sea de la manera que sea. Pues aquí estamos con Susana Toro, la única mujer de la sierra que pertenece a la Coordinadora Nacional de Andalucía por sí, que va a representar, bueno, no a la sierra, va a representar a toda la región, pero es de aquí, de Villanartín, de la provincia de Cádiz, es vecina nuestra. Pues, Susana, desearte suerte en tu nueva andadura y que el paso que ha dado, que sea para bien, para todos. Muchísimas gracias y esperamos poder llegar de verdad a todos los andaluces y que nos concienciemos. Muchas gracias. Bueno, Antonio, pues aquí, desde Villanartín, nos vamos a otro punto de la sierra. Bueno, pues es una mujer de la comarca de la sierra que tendrá ahora nuevas responsabilidades dentro de su formación a nivel nacional, a nivel autonómico, por supuesto, porque se trata de Andalucía por sí, un partido regionalista. Así que, nuestra enhorabuena desde aquí, también queríamos contar esta información. Tengo los datos que hoy de hoy, me gusta desgranarlos, me gusta sacaros algunos titulares y, hombre, el principal es que sigue bajando la tasa de contagios de manera oficial. Primer punto, vamos a desgranarlo. La comarca de la sierra ya tiene una tasa de 841 casos por cada 100.000 habitantes. Eso en cuanto a la comarca, pero fíjense, a nivel nacional ya hemos superado ampliamente los 3 millones de contagios y siguen aumentando los fallecimientos, que ya son más de 64.000. Ahora os desgranó las comarcales. O sea que, todavía esto sigue latente y se sigue notando, sobre todo a nivel nacional. En la sierra tenemos que dar a conocer que hay un fallecimiento más que la jornada de ayer, de manera oficial. Tenemos 106 fallecidos frente a los 105 de ayer. En los datos de hoy se consolida la bajada de 1.000 casos de Torre Aláquime, se consolida la bajada de 1.000 casos de Algar y de Espera, 1.000 casos por cada 100.000 habitantes, por lo que tenemos que ver el comité, finalmente, dónde abre el comercio no esencial y demás. Sé que Algar se ha confirmado que sí, el resto estoy pendiente, porque ha habido cambios en cuanto a la normativa, así que vamos a ser más prudentes, vamos a esperar a ver qué dice el comité. Pero, además, se han dado ya bajadas importantes en la jornada de hoy, y es que municipios como Prado del Rey baja, incluso, de los 500, o sea, de incidencia. 333, 339,9 la incidencia de Prado del Rey. Un dato muy positivo, ¿vale?, el de Prado del Rey, muy, muy positivo. Entiendo que este dato no se tendrá en cuenta hasta el próximo jueves de seguir esta incidencia, pues sería uno de los municipios que podrían, incluso, abrir perimetralmente. Otros se acercan mucho. Caso de Arcos, 590,6. Caso de Villamartín, 667. En Ubrique la incidencia sigue siendo de 307, por lo que se despeja la posibilidad, incluso, de que pudiera haber ninguna medida. O sea, hay datos bastante positivos en la comarca de la sierra. También negativos en El Gastor. La incidencia es de 1.700, en Grazarema de 1.192, en Olvera de casi 1.800, Puerto Serrano 1.253 y Setenil de las Bodegas 1.200. Son los pueblos que ahora mismo tienen peor incidencia. En datos globales, para que no os leéis con tanto datos, ayer me di cuenta de lo de datos que doy, porque al terminar el programa, mi niña se sentó en este sillón, mi niña con tres años, y lo primero que hizo fue, se puso aquí y dijo, voy a presentar. Y se puso a dar datos. Y digo, uy, doy muchos datos yo, ¿eh? Es verdad, es verdad. Me di cuenta, digo, uy, esta mi niña de tres años ha pillado que estoy todo el tiempo dando datos. Pero es la realidad. Número total de contagiados en la sierra, 6.088. Se han notificado 65 más que ayer, pero como os digo siempre, el saldo neto es negativo. O sea, hay 841 casos activos. Se notifican 65 nuevos, pero otros dejan de ser casos activos. Con lo cual, actualmente en la sierra, 841 casos por cada 100.000 habitantes, 6.088 en total, 6.088 en total, 841 casos activos, perdón, por cada 100.000 habitantes, es 727,7. Una media todavía inferior a la provincia, y esto que la provincia no deja de bajar. El dato muy, muy negativo, es un nuevo fallecimiento, por lo menos notificado, ¿no? Con lo cual, ese sí que es un dato bastante negativo en la comarca, hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, y con todo esto, a nivel nacional, prosigue la campaña de vacunaciones, que ya ha superado el 2% del número de personas vacunadas. Todavía un dato bastante lejano a lo que nos gustaría a todos. De hecho, hay como datos negativos, digo que lo que se escucha ya por ahí, que se hablaba de vacunaciones masivas a partir de marzo, ahora se dice que a partir de abril-mayo. Mala cosa. Pero bueno, lo cierto y lo fijo es que un 2%, un poco más de un 2% de la población nacional ya ha recibido la vacuna. En concreto, 943.728 personas, es decir, con las dos dosis, ¿vale? Con una dosis, bueno, dosis administradas, 2.320.507. Habría que sacar de estas dosis las que han recibido dos, pues tendremos unas 400.000 personas, más o menos, un poco más, con una dosis puesta pendiente de una segunda. Y ahora mismo, hay aprovisionamiento en las comunidades autónomas de más de 600.000 vacunas para distribuir, que en parte serán para esa segunda dosis de las 400.000, y para seguir distribuyendo nuevas. De hecho, llegan nuevas vacunas, en concreto de AstraZeneca, esta que de momento solo se va a administrar a menores de 55 años, llegan 228.000 nuevas dosis. Lo que supone, bueno, pues que se va a seguir adelante en el proceso de vacunar profesiones esenciales, que como lo han dicho, lo han dado por llamar. Maestros entran en este campo, policías, y en ese proceso ya se está. Además de ese proceso, a nivel andaluz, se ha iniciado otro proceso, que es el de vacunar a mayores de 80 años que no están en residencias de ancianos. O sea que, también un dato positivo, por lo menos ya se ha comenzado, por lo menos con las primeras dosis, como decimos. En los próximos días iremos informando de cómo evoluciona esto. Ya saben, los miércoles es cuando se recogen los datos de las vacunas que llegan. Y bueno, hemos alcanzado casi las 3 millones de dosis entregadas a España, porque ya hay 3 suministradores. Pfizer, BioNTech, que ha suministrado más de 2 millones y media, Moderna, que ya ha traído casi 200.000 a España, y AstraZeneca, que ha entregado 193.000 más esta partida que ahora decimos. En Andalucía hemos recibido más de 545.000 vacunas. Hemos administrado ya 415.000. Hay una reserva de 130.000, digamos, para segundas vacunaciones y vacunas nuevas en los próximos días. Y ya han recibido la pauta completa 168.087 personas. Andalucía sigue con un buen ritmo también de vacunación. 168.000 personas viene a suponer que rozamos ese 2%, que es la media también a nivel nacional, pues en Andalucía también lo estamos rozando. Estos son los datos que hay a la jornada de ayer, ¿vale? Porque los datos de vacunaciones van un poco más lento a la hora de actualizarse. Así que vamos a seguir esperando, vamos a seguir esperando a ver qué pasa con la vacuna, si finalmente llegan más o no llegan más. Hoy nos quedamos con el dato ese positivo de que la comarca de la Sierra de Cádiz baja ya también de los 800, se aleja del nivel de 800 de contagio, 727,7 y yo siempre me centro en un datillo que es el que me permitió adelantarme casi una semana, recuerdan, diciendo, no preocuparse que en esta semana voy a bajar los datos salvo que pase algo raro, ¿verdad? Bueno, pues ese dato es el que dice cuáles son los casos que se han diagnosticado en esta semana y cuál es el anterior. Todavía sigue siendo superior el de la anterior al de esta, eso quiere decir que de seguir la misma evolución podríamos ver todavía nuevas bajadas en los próximos días, es decir, la comarca se podría acercar a los 600 de tasa, incluso 500 y algo, clave va a ser el próximo lunes. Pendientes de ese comité a ver cómo se organizará todo porque ya saben que esta semana se han cambiado las reglas de juego, todo se iba a revisar cada 14 días y ahora el presidente de la Junta de Andalucía aquí en directo también comentó que todo se iba a revisar cada 7 días, así que estamos pendientes de la nueva reunión del comité para ver cuándo se revisa. Bueno, dejo ya esta cuestión a un lado, dejo los datos a un lado, ya mi niña ve que suelto la calculadora, ayer me sucedió lo que os he dicho, me sucedió tal cual, se sentó aquí mi niña que de hecho todavía tengo por aquí los dibujos que me estuvo haciendo trabajando como ella dice y lo primero que dijo empezó a dar estatus y yo dije, anda, hasta mi niña se ha dado cuenta de lo de datos que doy, ¿verdad? pues fíjense, si se ha dado cuenta, los niños, lo que no hagan ellos. Bueno, pues vamos a continuar, vamos a continuar con más información en concreto en Arcos de la Frontera que va a ser nuestra primera parada, bueno, nuestra segunda parada de hoy ya que hemos estado en Villamartín, pues esta mañana junto al Centro de Deportes Náuticos en la zona de la playita se han inaugurado nuevas instalaciones deportivas, hemos estado allí tanto con el alcalde como con el delegado municipal de deportes para que nos contaran cómo funcionan estas nuevas instalaciones, no son imágenes ahora mismo en directo, son de hace unos minutos, cinco minutos antes de empezar el programa estaba la rueda de prensa, pero la ponemos ahora mismo. ...del equipo de gobierno para este tiempo de entradura, el confinamiento, en este tiempo de restricciones, tratará un poco el trabajo que se viene realizando un poco en silencio, en secreto, o no llega tanto a la población del trabajo conjunto de distintas delegaciones para mejorar la infraestructura, nuestras instalaciones, de cara a, esperemos que un próximo retorno a la normalidad. Dentro de este trabajo estamos intentando mejorar las instalaciones deportivas, hemos comentado en alguna ocasión ya que se han realizado trabajos en los campos de fútbol, en el Ramón Gamaza, Hermanos Álvarez, en Antonio Camacho, se han realizado un peinado, un recebo de material, se han mejorado los campos de cara a, esperemos que retomemos en estos días de nuevo la competición de la Escuela Deportiva de Fútbol, el Camacho se le ha hecho un arreglo, necesita nueva sustitución, que pretendemos utilizándolo, o sea, en base a los nuevos presupuestos, hacerlo con dinero del Ayuntamiento, la sustitución del CEP, que ahora en el pabellón también hemos remodelado completamente el gimnasio municipal con maquinaria, el pavimento, la iluminación, en fin, se hará un cambio bastante importante para llegar a los usuarios de gimnasios, aquí donde nos encontramos hoy, en la zona del Santijal, se está haciendo también junto a colaboración con la Delegación de Infraestructura, las instalaciones de las oficinas del Pugnótico, se está modificando la antigua postina para oficinas, para que los trabajadores que están aquí durante todo el año tengan un espacio más decente, el gimnasio también tiene la misma línea que el gimnasio del pabellón, también se ha mejorado el equipamiento, se ha deslizado, se ha reparado, se ha mejorado lo que es el recinto, palimientos, paredes, techo y demás, se está colocando, aquí a nuestra espalda tenemos el nuevo parque de Califenia, que se está, están reclamados por nuestros jóvenes en coordinación con ellos, pues hemos tenido presente las decisiones técnicas, los de los delitos, la de los de los delitos, la de los delitos, y los demás, se está ejecutando como veis en estos días y bueno, de alguna manera en esta zona vamos tendiendo a un proyecto global que es hacer de nuestro lado y de nuestras administraciones un centro de referencia a nivel, no solo a nivel provincial, sino a nivel incluso internacional, centro de referencia a nivel deportivo. En esta idea, bueno, estos son pequeños pasos que estamos dando, pretendemos que esto vaya aún más allá, de cara al nuevo verano, a la nueva temporada activada, intentaremos mejorar un poco más el tema de la instalación, del bar, de los servicios que se van prestando y confiamos en que se pueda dar de la mano con la apertura de nuevo también del camping, en fin, que de alguna manera sirva de motor para revitalizar la economía local, que al sector de la hostelería, del comercio, que es algo de lo que estamos realmente convencidos de que el deporte y la actividad física tienen que repercutir dentro de la población. Bueno, en esa línea seguimos trabajando, como te digo, pese a las circunstancias que estamos viviendo y confiamos en que todas estas mejoras repercutan en nuestra población para cuando volvamos, como digo, a la nueva normalidad. Gracias. Bueno, muy buenas. Agradecer, como ha dicho el compañero, a los medios que acuden a los coactores de este equipo de gobierno, en el día de hoy visitando las obras que se están llevando a cabo dentro del espacio conocido como Playite y el Centro Deporte Náutico. Como bien dice el compañero Diego, esto es un trabajo de muchas delegaciones en las que estamos trabajando día a día por la mejora de todas las instalaciones de nuestro municipio. Siempre digo que desde el área de infraestructura hay dos patas en las que centramos nuestra programación de trabajo. Una pata que es todas las obras concedentes a lo que es la vía pública y nuestro entorno público y otra pata que es menos visible pero no es menos importante como es el mantenimiento de nuestras instalaciones. Para hacer un recordatorio, en estos meses atrás, como bien ha comentado el compañero, se está llevando a cabo multitud de actuaciones en dependencias deportivas, en instalaciones deportivas, pero no son instalaciones deportivas. Quiero recordar que también todos los espacios culturales están sufriendo cambios que vienen a ser una mejora para que el día de mañana cuando llega esa nueva normalidad tan ansiada por todos, pues el ciudadano pueda acudir al teatro y encuentre un teatro con un espacio más agradable y con unas comodidades mayores que tenía anteriormente. Estos días también estamos trabajando en la Casa de los Paletos para crear que el centro de estudio para nuestros ciudadanos más jóvenes, para nuestros estudiantes, pues tenga el espacio más agradable y más propicio para poder llevar a cabo sus estudios. En definitiva, son multitud de actuaciones desde el área de infraestructura que llevan colaboración con las diferentes delegaciones. Quiero recordar que también se ha llegado a actuar en la alcaldía, en el salón de pleno, en la policía local, la multitud de actuaciones que hacemos todas las semanas y todos los días en los centros educativos. En definitiva, siempre hemos dicho que el alma de esta delegación de infraestructura es solucionar aquellos pequeños problemas de nuestros vecinos que al final son grandes soluciones y esa será, como he comentado, nuestra forma de trabajar. La programación de trabajo irá encaminada en aquel bordillo que tiene nuestro vecino el problema a la hora de salir, en aquel pintado que implica que haya poca visibilidad a la hora del tráfico rodado, no obviando aquellas grandes obras que estamos haciendo también actualmente, como es la piscina, como hemos cometido recientemente en la calle EVEG, independientemente de todas las obras que se están llevando a cabo a través del ciclo integral del agua. Creo que son multitudes de programación de trabajo, hay trabajos que son más visibles porque están a la vista todos nuestros vecinos y hay trabajos que se ven menos actualmente pero que tienen la intención de que cuando llegue esa nueva normalidad pues tengamos las instalaciones en este caso deportivas de la mejor forma posible para la práctica de deporte de todos nuestros vecinos. Bueno, estamos aprovechando el tiempo como estáis viendo en este parón debido a la situación sanitaria, no estamos de brazos cruzados, estamos haciendo un trabajo extenso desde la delegación de infraestructura, desde la delegación de deporte y estamos haciendo lo que tenemos que hacer, es mantener nuestras instalaciones deportivas en este caso para dar un mejor servicio a nuestros ciudadanos, a nuestros vecinos y vecinas. El deporte es salud, el deporte es vida y para incitar a nuestros vecinos a hacer deporte tenemos que tener nuestras instalaciones deportivas en las mejores condiciones posibles. Por eso estamos actuando, ya lo han dicho mis compañeros delegados, estamos actuando en todos los órdenes de los servicios del ayuntamiento en todas las infraestructuras, especialmente en deporte ahora mismo, hemos actuado y estamos actuando en los campos de secta artificial, hay que mantenerlos para tenerlos en las mejores condiciones posibles, estamos actuando en el centro municipal de deporte náutico para adecuarlo ya de cara al verano y a las actividades náuticas, estamos actuando en los gimnasios municipales, etcétera, etcétera, en la Casa de la Juventud también y ahora mismo en la playita en el parque de Calistenia que va a ser el segundo parque de Calistenia que vayamos a tener, que tengamos en nuestra localidad en coordinación, en coordinación, planificación, organización con los propios jóvenes que demandan este tipo de servicios. Por lo tanto, es algo que había que haber hecho antes, que nunca antes se han mantenido las instalaciones deportivas como lo estamos haciendo desde ahora, porque es exactamente necesario llevarlo a cabo y queremos ofrecer las mejores instalaciones y las tenemos gracias al esfuerzo que se ha realizado siempre con un gobierno socialista en orden a la gestión deportiva. Estamos creyendo necesario y tenemos la clara intención de hacer este mantenimiento para que no nos ocurra lo que nos pasó en el año 2015, que cuando nos fuimos del gobierno anteriormente en el año 2011 dejamos instalaciones deportivas de primer orden en Gédula, en el Barrio Bajo, en Antonio Barbadillo, en Antonio Camacho, etcétera, etcétera, y cuando volvimos en el 2015 estaban completamente destrozadas, estaban completamente abandonadas. ¿Por qué? Porque no había habido una gestión de mantenimiento adecuada en esos cuatro años. No quiero que vuelva a ocurrir lo mismo, desde luego el delegado de Deporte, el delegado de Infraestructura son muy conscientes en que hay que realizar este mantenimiento porque tenemos instalaciones de primer nivel y para seguir teniendo este tipo de instalaciones tenemos que seguir manteniéndolas de la manera que lo estamos haciendo. Un esfuerzo con recursos propios del Ayuntamiento de Arco de las Fronteras y que es necesario y obligatorio para mejorar nuestras instalaciones por el bien de todos. y ya quiero mandar un mensaje de optimismo de cara a este año 2021 que va a ser el año de la vacunación masiva, va a ser el año de la esperanza, va a ser el año de que volvamos poco a poco a la normalidad y a la normalidad también queremos volver desde el Ayuntamiento de Arco planificando todo el año 2021 en el sentido de que ya estamos viendo y priorizando cuáles van a ser las obras que verdaderamente hacen falta de cara a este año. Estamos pensando en la piscina cubierta que vamos a continuar con las obras en una siguiente fase. Estamos pensando en un plan de asfaltado para el Barribajo, para el Tontisuelo, para las Tasteras, para el Santiscal, para Cédula, para Barrillas Naturales. Donde haga falta asfaltar lo vamos a hacer en estos dos años que nos quedan una gran inversión porque tenemos que seguir luchando, gestionando, manteniendo nuestra infraestructura para mayor comodidad de nuestros vecinos y vecinas. Es un gran esfuerzo que vamos a llevar a cabo durante este año y el año que viene. Son obras muy, muy necesarias. Nosotros, a pesar de las grandes complicaciones que estamos teniendo de pandemia, de situación económica, de bloqueo, de acoso y derribo en las redes sociales, contra este equipo de gobierno, pero este equipo de gobierno tiene las ideas muy claras, este equipo de gobierno tiene fuerzas y ganas, sabe lo que necesita ARCO, sabe lo que quiere ARCO y se lo vamos a dar poco a poco a pesar de las muchísimas limitaciones que tenemos. Pero seguimos avanzando, seguimos adelante y lo mejor de todo es que seguimos actuando por tener una localidad en las mejores condiciones posibles. Buena valoración alcalde de los datos del COVID. ¿Cómo estáis viendo los datos de ARCO? Pues sí, me he traído la hoja de seguimientos que tenemos a los datos del COVID y bueno, los datos son esperanzadores como he dicho antes ante esta situación. Ahora mismo tengo los datos, hoy es viernes, pero tengo los datos del día de ayer y tenemos una tasa de incidencia de los últimos 14 días una tasa de incidencia acumulada de 636. Es una bajada muy importante. Estamos a punto ya de conseguir bajar de los 500 que nos va a permitir pues cancelar el cierre perimetral que tenemos ahora mismo activado. Los datos son importantes y significativos si los comparamos con el pico de la tercera ola que fue que lo alcanzamos en nuestra localidad el miércoles el 27 de enero donde tuvimos una incidencia acumulada de 1.153 casos por los actuales 636 por lo tanto una bajada de casi 500 puntos. En cuanto a los últimos 14 días el 27 de enero teníamos una incidencia de 354 casos y ahora actualmente tenemos una incidencia de 196. En los últimos 7 días el 27 de enero teníamos una incidencia de 161 y ahora tenemos una incidencia de 71. Esto quiere decir una bajada considerable una bajada muy importante una bajada significativa pero las cifras siguen siendo preocupantes porque ahora mismo con los datos que tenemos en la mano a día de hoy si nos fijamos en los últimos 14 días tenemos una incidencia de 196 casos son casi 200 es una alta incidencia es algo negativo y es algo que tenemos que tener en cuenta es algo que tenemos que considerar por lo tanto que lo que nos queda seguir luchando avanzando en respetar los protocolos de seguridad y tener en cuenta esta sensibilidad que tenemos que tener para concienciarnos de que tenemos que seguir luchando que tenemos que estar atentos y poner de nuestra parte todo aquello que sea necesario para seguir manteniendo este ritmo y que vaya bajando la situación en nuestro local Bueno vamos a hacer una pausa para la publicidad un apunte solo antes de irnos he dicho que oficialmente se ha notificado un nuevo fallecido en la comarca de la sierra en concreto en Ubrique que no había especificado en qué pueblo pero según los datos oficiales un nuevo fallecido más por coronavirus en Ubrique que pasa de 11 a 12 de manera oficial siempre decimos siempre los datos son oficiales sí que les digo a todo el mundo lo que digo siempre que a veces los fallecimientos y los datos en sí tardan unos días en convertirse de ser reales a oficiales o sea que a lo mejor han oído un fallecimiento hace unos días y no es que hoy haya habido otro sino que hoy es cuando se ha contabilizado dicho esto vamos a hacer la pausa para la publicidad y a la vuelta seguimos con más información aquí en Canal Sierra de Cádiz ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.